En pocas palabras, no quiero discutir No quiero pelear contigo No le encuentro ni un sentido En pocas palabras, solo déjame hablar Es necesario platicarlo Solo tenemos que intentarlo En pocas palabras te digo No escúchame bien No quiero pelear de lo que digo Mejor en mi hablar antes de actuar Te lo dice tu amigo En pocas palabras te digo Lo que siento por ti Mejor calla de hablar Pa' que soñar si te puedo hablar Y te puedo enamorar En las noches yo te sueño Y no quiero despertar Ni si despierto sueño Que a tu lado voy a estar ¿Para qué existir? Si tu no vas a estar ahí Mejor vivir si tu estás ahí Yo te quiero y yo quiero estar ahí Por tu casa paso y tu estás ahí Me enloquece como la plata A ti cuando yo te veo Minutos en pintada azul Lino de negro, me sonrobo Cuando te veo con tu listo robo Y tu blablón color Algo cambió MC Dandri En pocas palabras En pocas palabras Yo te quiero decir una cosa Escúchame bien Te suplico que no me dejes de ver En pocas palabras yo quiero estar En tu corazón Sí, mi amor En tu corazón En pocas palabras No quiero discutir No quiero pelear contigo No le encuentro ni un sentido En pocas palabras Solo déjame hablar Es necesario platicarlo Solo tenemos que intentarlo MC Dandri Algo cambió Algo cambió Black The monster The monster Is that the word for me Yeah Con las palabras Tienes que hablar En pocas palabras No quiero discutir No quiero pelear contigo No quiero pelear contigo No le encuentro ni un sentido No le encuentro, no En pocas palabras Solo déjame hablar Es necesario platicarlo Solo tenemos que intentarlo Solo tenemos que intentarlo Amén.